Bueno, me dispongo a resolver la cata del año bisiesto utilizando un nuevo stack de herramientas. En realidad no es un nuevo stack porque sea nuevo, sino que en un punto es nuevo para mí. Voy a trabajar con Git, con lo cual ya vengo trabajando hace bastante tiempo, pero voy a utilizar Visual Studio 2015, que es una herramienta que no venía utilizando, de hecho hace bastante que no venía desarrollando con C Sharp, y hacer algunas catas en estos días me está ayudando a familiarizarme de vuelta con el entorno y recordar los shortcuts y demás. Y al mismo tiempo voy a utilizar un servicio de integración continua que está en la nube, que se llama AppBashore, ni idea cómo se pronuncia. Así que bueno, vamos a la tarea. Arranquemos entonces por crear un nuevo repo. Vamos a llamarle a este repo, bueno ya estuve probando ahí algunas cosas antes de grabarlo, obviamente como es una cata uno la hace varias veces, vamos a llamarle LibEarCata. Y vamos a pedir que esto se inicialice con un readme y con un gitignore para Visual Studio. Y creo que eso debería ser suficiente. En paralelo, vamos a Visual Studio, a crear un nuevo proyecto. Ah, una aclaración. En Visual Studio tengo algunas extensiones instaladas. En particular tengo dos extensiones. No hay una forma de ver lo que está instalado acá. Me dice que tengo acá unos updates disponibles. No, eso no me interesa. Bueno, ah, sí acá, lo que tengo instalado. Bueno, tengo instalado NUnit 3 Test Adapter para poder correr las pruebas de NUnit, que es lo que voy a utilizar para escribir las pruebas. Y tengo unos templates de NUnit también instalados. Esas son las dos cosas adicionales que tiene Visual Studio Community que estoy usando. Bueno, ahora sí voy a crear el proyecto. Un proyecto de tipo NUnit 3, que le voy a llamar LibEarCata. Cata. Bien. Esto me crea acá un proyectito base. Voy a arreglar esto. Nunca me gustó esto como te lo arma el Visual Studio porque ni siquiera es consistente con las recomendaciones de StyleCop. Bueno, vamos a correr los tests. El único test que en realidad genera este template. Perfecto. Y a continuación vamos a inicializar el repositorio. Yo ya estoy mimetizado con la línea de comando, así que ni siquiera utilizo la integración de Git en Visual Studio. No, no me he dicho amigo. Vamos a inicializar esto. Git in it. Vamos a traer el repo este. De aquí. Copiar para inicializar esto. Git remote add origin. Esto que estoy usando es una herramienta que se llama Zemedler, que es una terminal tipo Linux. Me reconoce los comandos de Linux y soy bastante feliz con esto. Y ahora vamos a hacer un git full origin master. Para que me traiga las cositas que me generó por default. Así que eran el readme y era el git ignore. Perfecto. Bien. Ahí tengo para agregar estas cosas. Lo que voy a hacer antes de eso es agregar en mi proyecto Visual Studio. Yo siempre lo que suelo hacer es agregar. Quiero que todo lo que esté en el repo poder visualizarlo en el Visual Studio. Así que me agrego el readme a la solución. Y vamos a actualizar esto con la definición del ejercicio que vamos a estar haciendo. Básicamente la idea es resolver la cata del año bisiesto. Que es básicamente esta definición de acá que a continuación vamos a analizar. Bien. Perfecto. Bueno. Y ahora sí vamos a hacer un commit de esto. Git add. Git. Commit. Estructura inicial. Initial. Structure. Structure. Git push origin master. Bien. Y a continuación lo que vamos a hacer es ir configurando el servicio de integración continua. Esto está integrado con GitHub. Así que cuando creo un nuevo proyecto se conecta a GitHub. Y me muestra mis repos. Lip year cata. Aquí está. Lo vamos a agregar. Este servicio para aquellos que estén familiarizados es muy similar al servicio de Travis. Vamos a configurarlo aquí. Ya tiene bastante inteligencia para detectar qué tipo de proyecto tengo y lo que va a hacer por default es correr un MSBuild. Lo que le voy a indicar es que quiero correr un... En el proceso de build quiero correr un before step que no lo hace automático. Before build script. Quiero que ejecute un nuget restore porque, como es posible que ustedes sepan, en unit no vienen activamente con net. Así que hay que instalarlo aparte. Y para eso vamos a ejecutar nuget. Después, básicamente lo que va a hacer AppShare es cuando haya cambios en mi repo, va a bajar el código. Va a ejecutar justamente en primera instancia un nuget restore. Después va a buildear la solución. Y después se va a dar cuenta que tengo test con en unit y los va a ejecutar. Y, bueno, finalmente si el build falló me va a reportar. Así que con esto ya estaríamos. Lo que voy a hacer ahora es triggerear un build. Para asegurarme que esto queda andando. Fíjense que acá me lista el nombre, el comentario del commit que acabo de hacer. Y ahí empieza a buildear. Ejecuta el nuget restore. Está compilando ahora el proyecto. Descubrí los test. Ahí los está corriendo. Y build success. Perfecto. Bueno, bárbaro. Entonces ya tenemos la configuración básica del proyecto. Podemos sí, entonces pasar a trabajar en el ejercicio de la cata concretamente. Bueno, ¿cómo sabemos si un año es bisiesto o no? Básicamente la regla es simple. El año tiene que ser divisible por 4. Y no tiene que ser divisible por 100 a menos que sea divisible por 400. Entonces en el caso de 1900, por ejemplo, es divisible por 4. Es divisible por 100, pero no es divisible por 400. Entonces no es año bisiesto. Bueno, acá tenemos 4 ejemplitos que especifican concretamente qué significa esto. Así que significa que sea bisiesto. Así que vamos a arrancar por ahí. Y como mencionaba, esto es una cata. Las catas se hacen haciendo test-driven development. Y es lo que vamos a hacer. Básicamente vamos a ir escribiendo test que nos guíen en el diseño. La primera decisión de diseño que tenemos es, bueno, ¿dónde vamos a poner esa lógica? ¿Dónde vamos a poner esa lógica de determinar si el año es bisiesto o no? Bueno, ya la decisión la tomé. Voy a hacer una clase año, una clase year. Y ese year va a tener, va a ser inicializado con el número de año. Y lo voy a poder preguntar si es bisiesto o no. Y slip, básicamente. Así que voy a arrancar renombrando esta clase. Y le voy a poner... Year test. Voy a hacer sí. Renombrame el archivo también. Y ahora vamos a empezar a codear. Assert. Vamos a hacerle acá un... Bueno, ¿cuál va a ser el primer caso que vamos a codear? Bueno, si no es divisible por cuatro, no es bisiesto. Is not lib. When is not. Divisible. By four. Básicamente ese va a ser nuestro primer test. Y acá lo que vamos a hacer. Assert. Is false. New year. ¿Qué le vamos a poner como año? Bueno, básicamente 2001. Por ejemplo, no es divisible por cuatro. Y acá espero que cuando le diga is slip. Me dé false. Básicamente esto. En primera instancia, estamos haciendo TDD. Esto ni siquiera compila. Porque la clase gear no existe. Así que vamos a pedirle a Visual Studio que la genere. Ahí la acaba de generar. Y después sigue sin compilar porque el método is slip tampoco existe. Así que vamos a pedirle también que lo genere. Y una vez que lo ha generado, sí, ya puedo buildear y correr los tests. Que en primera instancia, el test falla como era de esperar. Y falla básicamente porque el método no está implementado. Así que vamos al método en cuestión. Aquí vemos que tenemos la clase que nos creó. Y vemos que el slip no está implementado. Así que vamos a arrancar por implementar esto. Como dice la técnica TDD, yo tengo que escribir el código mínimo para que el test pase. Así que en este caso el código mínimo que necesito es simplemente un return false. Con esto debería bastarme para que el test pase. Bien, perfecto. El test pasa. Y voy ahora entonces ya que tengo cierto código que tiene valor porque está pasando un test. Voy a comitearlo. Git add. Git commit. Y no voy a hacer un push todavía. Podría hacer un push. La verdad que estaría bien. Pero en este caso decido todavía no hacer un push. Porque no me gusta cómo está el código. Fíjense que esta clase year que tenemos acá es código que generó Visual Studio. Y sinceramente no me gusta cómo genera este código. Me parece que no está bien. La visibilidad interna no es algo que me guste. En general no es útil. Llamarla una variable B me parece un poco pobre. Así que le voy a llamar value. Este B también le voy a llamar value. No me gusta. Ahí tiene un poco mejor de pinta. El método este me interesa más que sea público. Y no lo voy a hacer nullable. Bueno, en realidad no es nullable B se exactamente. Pero quiero que sea bull y que esté inicializado perfectamente. Y ahora sí. Cambié el código. No cambié la funcionalidad. Lo que acabo de hacer es refactoring. Corro los tests. Y me aseguro que esto sigue funcionando. Perfecto. Sigue funcionando. Entonces vuelvo a hacer un commit. Acá cambié simplemente la clase bajo test. Y lo que hago aquí es decir code refactor. Bien. Volvemos ahora al problema en cuestión. Habría que agregar otro test porque esto no está terminado. Bueno. ¿Cuál sería el otro test? Bien. En este caso nuestro siguiente test va a ser... Bueno. Es divisible cuando... Es bisiesto cuando es divisible por 4. ¿No? Public isLip when is divisible by 4. Esto no es del todo completo. Vamos paso por paso. ¿Sí? Porque también está la regla de que no sea divisible por 100. ¿No? Entonces vamos a agregarle eso. EsLip when is divisible by 4. And not... And not by 100. Bien. Entonces. Acert. Is true. New year. ¿Qué sería el año? ¿Qué sería el año acá? ¿Cuál sería un buen ejemplo de esto? No es divisible. Es divisible por 4, pero no por 100. 1.996. 1.996. ¿Sí? Este era el ejemplo que teníamos. Y acá le pregunto... IsLip? Bien. Corremos. Ahí detectó que tengo dos tests. El primero pasó. El segundo falló. Y falló porque, bueno. Le dio un resultado que era lo que no esperaba. Lo cual nosotros ya sabíamos que iba a ser así. Pero de todas formas corremos el test. ¿Qué hacemos aquí? Bueno. Vamos a poner el código mínimo para que esto pase. Con lo cual para que esto pase. Creo que va a bastar. En este caso. Hacer simplemente un return. De this value. Lo dividimos por 4. Y chequeamos que el resto sea 0. ¿Alcanzará con esto? No estoy de todo seguro. Pero me parece que para estos ejemplos que tenemos. Va a ser suficiente. Bien. Pasaron los tests. La pregunta ahora es. ¿Comiteo? ¿No comiteo? En realidad comitear voy a comitear. ¿Sí? Porque. El comitear. Como estamos trabajando con git. El comite es una operación local. ¿Sí? Y. Al comitear. Estoy poniendo checkpoints. Que en todo caso me permiten volver atrás. La pregunta es si hago push o no. Bueno. Vamos por parte. Vamos a comitear esto. Git. Commit. More cases added to. Slip. La pregunta ahora es. ¿Tiene sentido que yo haga push de esto? Que lo mande al repositorio central o no. Bueno. En términos generales. Más allá de este caso. Yo procuro estar sincronizado. Lo más posible con el repositorio central. Para evitar. Largas sesiones de merging. ¿Sí? Alguien podrá decir. Bueno. Pero lo que tenés acá no tiene sentido subirlo. Es cierto. Parcialmente. No es una funcionalidad completa la que tengo. La funcionalidad todavía está incompleta. Pero al mismo tiempo esta funcionalidad no rompe nada. O sea. El código está compilando. Los tests están pasando. Entonces. En este caso. Voy a comitearlo. Git push origin master. Y esta es mi recomendación en términos generales. Si tenemos algo que agrega valor. Y que no rompe. Bueno. Perfecto. Lo subo. ¿Sí? Si estuviera rompiendo alguna cosa. Bueno. Entonces tal vez no. ¿Sí? O mejor dicho. Seguro que no. ¿Sí? ¿Cuánto valor agrega? Es relativo. Porque la funcionalidad no está completa. Pero el hecho de que no esté completa. No implica que no agregue. Ningún valor. Y por más que desde el punto de vista más funcional. No agregue valor. Si me agrega valor a mí. Como desarrollador. Saber que estoy. Sincronizado. Digamos. Con el repositorio central. ¿Sí? Como dice push. Acá deberíamos ir viendo que esto ya debería haber. Disparado. Y bueno. Aquí efectivamente disparó más test. ¿Sí? Podemos ver que en este momento. Esto está corriendo estos dos test. ¿Sí? Y que anduvieron. Perfecto. Bueno. Continuamos con los test. Hay que agregar más casos. ¿Cuál sería el caso siguiente? A ver. Sería. No es leap. O sea. Podemos ver el ritmo. El caso del 1900. No lo pusimos todavía. Tenemos el caso del 2001. Y el caso del 1996. Vamos con el 1900. El 1900 es. Es divisible por 4. Es divisible por 100. Pero no por 400. Entonces, hacia ahí vamos. ¿Es no leap? ¿Cuál es divisible por 4? ¿Por 100? No. ¿Por 400? Dijimos que este era el caso del 1900. 1900. Bien, falló. Verificamos por qué fue que falló y nos dice efectivamente que esperaba una cosa y obtuvo otra. Es justamente la falla que estábamos esperando. Bueno, vamos a arreglar esto. Acá empieza a ser un poquito más complejo arreglar esto, pero lo primero que tenemos que chequear es si es divisible por 4. Si es divisible por 4, en segunda instancia chequeamos si es divisible por 100. Acá directamente si no llegara a ser divisible por 100, return true. Y si es divisible por 100, entonces lo que hay que hacer es chequear si es divisible por 400. Finalmente, si no es divisible por 4, hay que hacer un return false. Perfecto. Anduvo. Me parece que con eso estamos, aunque en realidad es posible que falte algún caso más. Este ya lo hicimos. El 96 ya lo hicimos. El del 2000 no lo hicimos. Este. Ese es el caso que nos falta. Pero antes de avanzar con ese caso, vamos a hacer nuestro commit. Acá hacemos islip completed. Ya está completo el slip, porque ya tenemos toda la lógica completa. Aunque lo que vamos a hacer ahora es agregar un caso más para asegurarnos que estamos contemplando todos los casos posibles. Más allá de que la lógica no va a variar en este caso. Sleep. When is divisible by 4, by 100, by 400. Assert is true. New year. ¿Cuál sería acá el ejemplo? El ejemplo acá era 2000. El año 2000. Era el ejemplo que nos faltaba. Perdón, esto no lo está corriendo porque me faltó ponerle acá la marca de texto. Bien, ahí corrió. Y ahora lo que voy a hacer. Bueno, vamos a comitear. Status. Solamente cambio el test. Git commit. Test added. Vamos a hacerle un push a esto. Git push origin master. Y una vuelta de rosca más que me parece que podemos dar. Es que. Bueno, sí. Acá se puede hacer un refactoring. Porque si miramos esto. Si miramos esto. Si miramos el código de los test. Son todos muy parecidos. Lo único que varía de un test a otro es. Si es true, es false. Y el parámetro este. Entonces yo esto lo podría de alguna forma escribir con una funcionalidad que me da en unit para definir test cases. Que básicamente era test case. Y aquí está cómo era esto. No recuerdo exactamente cómo era. Pero si yo. Ahora sí me estoy acordando. Si yo te digo 2001. Espero false. Este sería como un caso. Voy a tener varios casos que los voy a definir de esta forma. Ya no hace falta que ponga test. 2001 era false. 2000 dijimos que era true. 1900 era false. Y 1996 era true. Y esto a su vez estaría bueno ordenarlo con algún criterio. Vamos a ver de ponerlos en orden de año ascendente. Y acá vamos a ponerle esto. Slip simplemente. Y vamos a ver que este método tiene que recibir dos cosas. Tiene que recibir un int que es el year. Y tiene que recibir un bool que es el result. Entonces. ¿Cómo hacemos esto? A ver cómo. Acá le pasamos el year. Y acá le hacemos un. A ver que hacemos acá. Are equal. Hacemos. Por ejemplo. Are equal. Y le pasamos el expected. Que es el result. Bueno. Creo que con esto estamos. Vamos a ver si esto funciona. Bueno. Obviamente al tener. Si esto funciona. Los otros tests ya no hacen falta. Fíjense que. De alguna forma. Con un único test. Estamos reemplazando. Todos los tests que teníamos. La pregunta es. ¿Realmente me interesa. Reemplazar todos los tests que tenía yo. Con. Esta estructura. Y acá el análisis que hago es. Por un lado. Estoy evitando código repetido. Me queda todo mucho más compacto. Y. En cierto modo. Explicito. Explicito. Cuáles son los tests. Cuál es la información de datos. Y el test case en concreto. A nivel de ejemplo. ¿Sí? Es bien evidente que. Estoy diciendo. El 1900. No es. Bici esto. El 96. Sí. El 2000. Sí. El 2001. No. Pero no queda claro. Cuál es la regla. ¿Sí? Que está rigiendo esto. Lo cual. Sí. Está. En evidencia. Cuando lo escribo de esta forma. En la cual. En cierto modo. Estoy repitiendo. Algo de código. ¿Sí? Pero. Estoy. Siendo. Como. Más explícito. A nivel de las reglas. ¿Sí? Es una cuestión. De gustos. En un punto. No creo que haya una regla. De oro. Respecto de esto. Más aún. Voy a dejar el ejercicio acá. Y que cada uno. Este. Lo termine resolviendo. Como guste. Lo importante de esto. Es que. El build. Quedó en verde. Vamos a recargar esta página. Efectivamente. Para verificar que el build. Está en verde. No es el lastifil este. Este es el último. Me parece. More tests. Quedated to sleep. Perfecto. Vemos los tests que se corrieron. Y se corrieron. A ver. Cuáles se corrieron. Esto me parece. Tardando un poquito a encargar. Más allá de eso. Vamos a chequear. En el repo. Cómo quedó la historia. En el repo. Quedó. Comiteado. Acá. El test que agregamos. Perfecto. Acá. Este no es el último build. Me parece. Acá le falta. More cases. Added to sleep. Pero acá. Acá le está faltando. Acá. Hay un build. Que todavía no se ejecutó. Me parece. Porque. Fíjense. Que el último commit. Que ejecutó. Es el que termina. En. 223. Y si miramos acá. El último commit. Que hicimos. Termina. En. 760. Así que. Nuestro amigo. Todavía no terminó. De. Correr. Todos los tests. Esto. Bueno. A veces pasa. Que al ser un servicio gratuito. Los pedidos de build. De alguna forma. Quedan encolados. Y bueno. Hay que. Hay que esperar. Si. O a veces. Puede que falle. La conexión. Entre github. Y. Y. Nuestro amiguito. Y por eso. El test. Termina. No disparándose. Lo que voy a hacer. Es. Forzar un build. Para asegurarme. Que quedó todo. Corriendo. Felizmente. No deberíamos. Encontrar sorpresas. Ahí está. Ahora sí. El. 760d. Que es efectivamente. El último que tenemos acá. Test added. A ver. Test added. En algún momento. Posterior. Lo vuelvo a hacer. Miramos ahora. Los test. Que quedaron corriendo. Y tenemos. Los cuatro test. Bien. Esto es todo. Gracias. Espero. Les haya resultado útil. Y lo hayan disfrutado.